El Instituto de las Mujeres del Estado presentó la carrera atlética con causa Potosinas Construyendo Pasos 1024 en el marco del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este próximo 25 de noviembre. Es una fecha que nosotras como instituciones públicas tenemos que apoyar, sensibilizar y sobre todo trabajar para favorecer el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta carrera se llevará a cabo en el Parque Tangamanga II el próximo sábado 23 de noviembre a partir de las 8 de la mañana a beneficio de usuarias del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y de las Unidades Locales de Atención de los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Tancangüiz, Gilitla, Aquismón y Santa Catarina que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia. Las categorías serán infantil de 2 a 15 años, libre, femenil y varonil de 16 años en adelante y personas con discapacidad y las distancias a recorrer serán de 3 y 6 kilómetros y medio. Es una carrera con causa, la inscripción se requiere un kit de higiene personal como desodorante, pasta de dientes, jabón de tocador, crema corporal, shampoo, cepillos, etc. Los donativos serán entregados a mujeres en situación de vulnerabilidad. Hernán Reyes, Claudia Ibarra, Noticieros Canal 7 Número, Noticieros Canal 7